Música 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 de la hora que no pinta me parar yo también fui a mi de la mañana vaya bien más de clave sé decir que está bien soy más de la vida 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 No vete mi cuerpo listando el toro y en tierra acabar con todo Yo lo que en esta vida no te escuchaste, que todo lo que hago es un fracaso y en esta mente En este momento en que tengo una visión que yo me la pido, en que si no te apareces Con tus sonrisas, me besas, me fallas, me das una corrija, me dices Ya te olvides el fracaso, a la espilla no le hagas un cabrón porque siempre así, siempre así Ya te voy a hacer, no pareces, no me voy a tomar Yo ya te voy a hacer, ¿qué es lo que hago? Soy cañicero, ya sé el pasado, pero te quiero, es todo motivo Pero al ser dominado a veces Dime eso, dime cuartos Dime un plazo, dime todo eso Pero si me lo contacto Si alguna vez yo te hice llorar Fueron palabras que no quise vender No somos dulces, eso es una vez Pero al ser dominado no hay tiempo Sé siempre así, siempre así Cuando llamo la persona, no para ti No para ti, no para ti No para ti No para ti, no para ti No para ti No para ti, no para ti Dime un plazo, dime todo lo que quieras Pero si me lo contacto Y lo que tú quieras Dime lo contacto Si alguna vez Si alguna vez yo te voy a fallar Fueron palabras que no quise vender Si alguna vez no quise vender Eso no lo que sabes Pero si me sabes que no quise vender Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá